¡Hey! ¿Qué pasa máquinas? Bienvenidos a un nuevo vídeo, tenemos noticias de Valora, no paramos, hoy tenemos que tratar cosas muy importantes Pues bueno amigos, en el día de hoy empezamos con una noticia bastante, bastante interesante para todos nosotros Y es que ni más ni menos que el compañero Mixwell ha sido desvencheado Es decir, vuelve a G2, vuelve al equipo principal, por si no lo sabíais y vivíais debajo de un puente Mixwell se encontraba en el banquillo y era como el jugador reserva, así que pues no podía jugar los partidos ya que se encontraba pues como sustituto Y con ese comunicado G2 nos hacía entrever pues que volvía o vuelve mejor dicho Mixwell a G2 al equipo principal Pero es que nos lo aclara también, dice con Mixwell regresando a la lista activa, Kellogg será trasladado al banco Así que el mismo jugador Kellogg que lo sustituyó en ese momento que Mixwell se fue al banquillo Ares viceversa, Kellogg vuelve al banquillo y Mixwell vuelve al equipo principal Ha habido bastantes diversas opiniones en Twitter y obviamente me alegro demasiado por Mixwell Por lo currante que es, por todo, todo en general y pues se lo merece al 100% Bien, obviamente esto, si es que no tenía que ser del equipo, finalmente con todos los rumores que siempre ha habido Pues se mantiene en G2, vuelve al equipo principal, ojalá lo haga bien Pero como os digo, hay opiniones siempre de un bando y otro, gente pues que le gustaba más Kellogg, gente que le gustaba más Mixwell Y he estado viendo un poco en Twitter, por ejemplo, este compañero que responde de forma negativa al tweet de G2 Diciendo, pues si ponéis a Mixwell no vais a clasificar, dice aquí una comparación de cuando habéis jugado con Kellogg Y cuando habéis jugado con Mixwell, por ejemplo con Kellogg, aquí pues pone el historial de un montón de partidos ganados Menos contra Fnatic, pero sí que es verdad que hay un total de 6 partidos, los 6 primeros partidos Es decir, de abajo a arriba, pues que son contra equipos prácticamente no amateur, pero casi casi Es decir, contra jugadores, clasificadores totalmente open, donde G2 es infinitamente superior Que hubieran ganado tanto con Kellogg como con Mixwell Aquí está la comparación de los matches que jugó Mixwell con G2 Y por eso lo bencharon, o sea, jugó dos partidos, uno contra Vitality y otro contra Allianz Perdieron y ya lo bencharon a comparación de Mixwell, de Kellogg, ¿no? Entonces aquí hay una respuesta de un usuario de Twitter que dice Two games with a new roster Es decir, que Mixwell jugó dos partidos y además muy importantes clasificadores del VCT Sin práctica, con un nuevo roster y con un nuevo equipo Y en cambio Kellogg jugó seis games, es decir, seis partidos Con una práctica en clasificatorios abiertos Y pues mucho más tiempo de preparación Como veis, después hay otro tweet más Donde se hace una comparación Donde es curioso porque más adelante Mixwell, cuando estaba, podríamos decir, en el roster principal Jugó contra el equipo Allianz Y después Kellogg también se volvió a enfrentar A, junto obviamente a todo el equipo de G2 A Allianz Y es una comparación, pues, de quién lo hizo mejor En cada parte Básicamente, pese a la poca preparación Que tuvo el equipo de G2 Contra esos dos partidos Mixwell hizo mejor papel Que Kellogg después de todos Los partidos de práctica que han tenido Con esto no estoy diciendo Pues que Kellogg sea malo Ni que Mixwell sea mejor Simplemente, pues, que ahí están los números Y, pues, que sinceramente No tenía sentido para mí Ya lo he dicho desde siempre Que, pues, me echaran al compañero Mixwell Cuando tan solo habían habido dos partidos Y cuando el equipo había sido formado En torno a él Pero bueno, no sé si fue puede que un toque de atención Por parte de G2 Para el sentido, pues, que espabilase Aunque tampoco creo eso Porque Mixwell es un tío que no se relaja Conociéndole y viendo cómo se comporta Pero bueno Nos quedamos con lo bueno Mixwell vuelve a G2 Dejarme en los comentarios Obviamente que os parece Que creéis que va a pasar Si os parece bien que aquí los vuelva al banquillo O creéis que otro jugador Debería haber sido el benchado Porque también hay otras opiniones de ese estilo Pero bueno, amigos Dicho esto Vamos a tratar el tema de Kesnit y Kru Y es que ya lo mencioné En el último vídeo que subí En base, pues, a las posibles Bueno, a las posibles acciones No, a la sanción que le aplicaron A Kru Por un comentario Supuestamente racista Por parte de Kesnit En una práctica De el servidor de Brasil Donde finalmente Pues hubo una resolución positiva Pero La cosa no termina aquí Puede que La cosa vaya a mayores Así que yo os vengo aquí A contar un poco Qué es lo que está pasando Como razón principal Obviamente, pues, es lo que os he dicho Pues hubo este comunicado De De Kru, ¿no? Después de todo Todo el beef, podríamos decir Y toda la movida Pues hubo este comunicado De Kru Donde, pues Decían, pues, que no tenía sentido Que las comunidades brasileñas Y hispanohablantes En Latinoamérica Se enfrentasen Obviamente que condenan Cualquier actor racista Y que ellos iban a tomar Pues Acciones internas Dentro del club En cuanto a lo que había sucedido Así que Con ello Sabíamos que El compañero Kesnit Recibió una Bueno, una infracción Una sanción De De Kru No se sabe cuál No creo que Le vayan a benchear Es decir, ¿no? Porque es de los mejores Jugadores del equipo Pero dijo que Tuvo una sanción ¿Qué pasa? Pues que esto No termina aquí Tenéis que entender Que Hubo una sanción Por parte Por parte Del servidor de prácticas De Brasil A Kru Concretamente Por culpa de Ketnit Por un supuesto Comentario racista Pero Por otra parte Como está en el vídeo anterior Si lo habéis visto Os recomiendo verlo Tanto El jugador Como coach Del Equipo De Gamelanders Que es el otro equipo Implicado No recibieron Ninguna Sanción Es bastante Interesante Después de los insultos Que publicó El entrenador De Gamelanders Hacia Ketnit Comparándole con Un pollo Llamándole Gordo Digamos O incluso Podemos decir Las acusaciones De amenazas Físicas De tener una pelea Del jugador De GZ Que es el jugador De Gamelanders Bueno Dicho esto Después del comunicado Y toda la movida Ketnit No quería quedarse callado Se ve que es un Crack De sangre Sangre caliente Y puso algunos comunicados En Twitter Que decían Lo siguiente Decían Me dice McDonald's Y me compara Con la caricatura De un pollo Por mi aspecto físico Pero yo Lo comparo Con un personaje Por lo físico Y me dicen Racista Por eso ¿Qué les pasa Por la cabeza? ¿Por qué Lo llevan A ese lado? ¿Me pueden Banear Del competitivo Por algo Que nunca Pasó Por mi cabeza? Cruz Me sancionó Pero puede Que me quede Sin carrera Y Me tengo Que dar callado Me podrán Decir Que no sé Cómo Afecta Racismo Allá Y pide Disculpas Por no Haber pensado En eso Antes De hacer La comparación Pero nunca Pongan En mi cabeza Pensamientos Que no Tengo O palabras Que no dije Lo comparé Con un personaje Como ellos Hicieron conmigo Y fin Luego Lo llevaron A las redes Y expulsaron La parte Que les convenía Les pido Por favor Que no insulten A los brasileños Ya que empeora La situación Lo que estamos viendo Aquí son Dos cosas Primero de todo Ni más ni menos Pues que Cruz Le ha puesto la sanción Pero Esto significa Pues que Si Riot Considera Que esa sanción No es suficientemente Fuerte Pueden llegar A banear O a sancionar A Kednit De una manera Más brusca Y más Podría decir Per Que va a perjudicar Mucho más A Cruz Y a él Obviamente En el caso De que Riot Considere Que realmente El comentario Que dijo Kednit Era racista Bueno Ahora veremos El contexto Les enseñaré Las capturas Que es lo que Pasó realmente Para que Vosotros opinéis Junto conmigo Si creéis Que es racista O no Pero Si Kednit Va a ser sancionado Por parte de Riot También debería ser Sancionado Tanto el entrenador Como el jugador Del otro equipo De Gamelanders El equipo brasileño Por las actitudes Que tuvo Primero de todo Porque Uno Kednit Solo lo dijo Por chat Por las Screams Es decir Durante el juego Y después Los otros dos Lo hicieron Público Insultando Por redes sociales Y concretamente Twitter Y pues Con plenamente Conciencia No digo que Kednit Cuando dijo eso No estaba En su conciencia Pero si que es verdad Pues que una cosa Es dentro del juego En sangre caliente Quien no ha visto Un jugador de fútbol Pues insultar a otro En el momento del partido Y otra cosa es ya En redes sociales Dicho esto Vamos a ver un poco Cuál fue el chat De esa práctica Para que Os pongáis en contexto Y podáis opinar Que si ese comentario Creéis que está fuera de lugar O si realmente Merece una sanción Como Pues bueno Ha recibido Aunque ahora Se la perdonaron Los de la Prac Pero La sanción Me refiero Si creéis que Riot Le podría meter una sanción A Kednit Y obviamente Tanto al coach Como al Como al otro jugador Empezamos por aquí Se ve un poco pixelado Pero es de las capturas Como podía sacarlo El jugador GL Es de Gamelanders DGZ Es el implicado Le dice Boa Lerdao Está en portugués El idioma que habla en Brasil Básicamente Le dice Lerdo A Al compañero De equipo De crew A Macino ¿Vale? Macino Pues es un jugador De crew Pues le dice DGZ Le dice Eres un lerdo Macino Eres un lerdo Entonces Se ve que aquí Ojo Un miembro de Gamelanders No sé si es el entrenador Se llama Chase O Cheese Ponía Stop now Es decir Quería cortar Pues cualquier tipo De De Movida Tóxica ¿No? Pero bueno La conversación La conversación sigue Y el que pone En rojo Arriba Es Kesnit Y dice Bandido Danetti Me estaba informando Un poco Que puede significar Eso Y es como Bandido de internet Es como Matón de internet Podríamos decir Como el villano De internet Es decir El villano De todo esto Nax Del equipo De De Cruz Se ríe KKK Que es como se ríen Los brasileños Y DGZ Le dice Relaxa Kesnit Relájate Kesnit Algo así Dice O que Euto Ha guardado Es como Prepárate Por lo que tengo Guardado Más o menos ¿Vale? Y le dice McDonald's Danetti Le dice como McDonald's De internet Es decir Como El gordo De internet ¿Vale? Más o menos Eso Hacia Kesnit Obviamente Y después Pues bueno No lo termino De entender muy bien Porque no sé portugués Pero bueno El chat sigue ¿Vale? Después de GZ Incluso dice Una barbaridad Que incluso el mismo juego Lo mutea Lo silencia Podríamos decir Y Kesnit De sangre caliente Pero muy Podríamos decir Elegante Le dice Clasifica A un A una Champions Clasifica A un Mundial Eupeco Como Oye Clasifica primero Y después hablamos Clasifica algo importante Y después hablamos La cosa sigue Y es que cuando termina La partida De GZ Sigue insistiendo Sigue insistiendo Un pesado De narices Y Le dice algo Como Pero te has visto Tu cara Más o menos Hola Tua cara Como Te has visto La cara Que me llevas Kesnit Una vez más Pues faltando Y metiéndose Con su físico Y es entonces Cuando Kesnit dice Eres como El CJ Do Valorant Cállate la boca El CJ Pues bueno Lo vimos en el anterior vídeo Es un personaje Del GTA V Pues que es Así rollo Aparte de ser De piel negra Y todo El estilo Que tiene una semejanza Con DGZ Que lo pudimos ver En el anterior vídeo Sobre todo Se lo dice En el sentido Porque es un personaje Matón Es un personaje Violento Pues Irrespetuoso ¿No? Entonces Pues Lo dice En ese sentido Kesnit De Oye Desde el inicio Ha empezado El DGZ El jugador de Game Landers Todo el rato Que pun, que pan Que pun, que pan Que si ahora Te tiro por aquí Ahora te tiro por allá Y Kesnit Salió básicamente En defensa De su compañero Macino Y pues el que terminó Recibiendo Es el mismo Kesnit Entonces Pues le dijo Algo como así Oye Que eres el CJ Del Valorant Oye Que eres el matón Del Valorant Que te metes Con todos Básicamente Y pues Por ese mismo comentario Eres el CJ Del Valorant Es porque Kesnit Lo banearon De las prácticas Con Crew Y toda la movida Que os expliqué En el anterior vídeo Así que Eso queda así Eso queda así La verdad que Para mí Viendo este contexto Me parece ridículo Que se pueda llegar A acusar de racismo Y más cuando Después Tienes insultos Del entrenador En redes sociales Llamándole Gordo A Kesnit Y Acusaciones De incluso Querer pegarse El jugador DGZ Con Kesnit Que eso ya es Fomento al odio Por insultos Y fomento a la violencia Que me parece Totalmente ridículo Que primero Kesnit La hayan acusado De racista Por eso Segundo Reciba una sanción Y los otros no Y tercero Pues Toda la movida Que le puede llegar A pasar a Kesnit Si Riot Pues quiere tomar cartas En el asunto Y cree que ese comentario Está fuera de lugar Sinceramente He estado viendo Estaba hablando Con gente De la comunidad También Y se ve que Los brasileños En Counter Y en otros juegos Ya ha habido Situaciones De este estilo Donde entre comillas Se pueden llegar A victimizar Por racismo Obviamente Cualquier acto racista Es totalmente condenable Pero que Comentarios de este estilo Pues que No tiene ningún contexto En ese sentido Pues que Entre comillas Se lo llevan a su terreno Y intentan sacarle provecho Pues jodiendo a Kesnit O a Kru O a la comunidad Isparablante Obviamente No lo defiendo Ya que Pues hay comentarios Que los podría haber ahorrado En el momento Igual que en una Rankeds Cuando ves que un compañero Es tóxico O un enemigo Es tóxico Lo mejor que puedes hacer Es mutearle Y no hacerle caso Pues ahí también Kesnit Debería haber hecho eso En cuanto Pues sí Puedes defender a tu compañero Dices una cosa Pero ya olvídate Y no llegar más allá Que es por el motivo Pues que Ahora se está liando Todo esto Pero Pero bueno Sinceramente Pese a A todo Me parece que Lo que está viviendo Kesnit Es totalmente Una injusticia Así que No sé Dejadme este opinión En los comentarios Como siempre Dejad un buen like En el vídeo Si os ha gustado Compartid el vídeo Con vuestros amigos Si queréis Que os informen Sobre ello Porque me parece Un tema bastante curioso A tratar Y nada Mañana Nuevo vídeo Hasta la próxima Y adiós